Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Cris Carrero y si están volviendo por aquí, pues un saludo enorme y qué felicidad poder grabarles un nuevo video. La verdad es que extrañaba demasiado, tenía demasiado abandonado mi canal de YouTube. Pero eso se los voy a compensar, ya ustedes verán. Tengo videos muy, muy buenos grabados por ahí que les voy a ir posteando poquito a poquito. Y si se estaban preguntando dónde estaba metida, eso se los voy a contar en este video. Aprovechando que estaba de vacaciones con mi familia en el estado que me vio nacer, mi hermoso estado Mérida, al cual estoy muy orgullosa de pertenecer y por supuesto muy orgullosa de ser Gocha. Como se le dice aquí a todas las personas que son de este estado o de esta hermosísima ciudad. Pues aprovechando que estaba visitando a mi familia porque mi mamá, mi papá y mi hermano viven en la ciudad de Mérida, yo decidí hacer para ustedes un pequeño blogcito para mostrarles algunas partes de esta ciudad. Tampoco es que pude grabar muchísimo porque a veces me daba como miedo salir sola con la cámara por ahí. Pero en el sitio donde pude grabarles algunas cosas, por supuesto, aproveché para poder mostrarles un poquito este estado y toda esa tradición y toda esa cultura que enriquece a esta gente y por supuesto a esta hermosísima ciudad que se conoce como la ciudad de los caballeros. Voy a contar un poquito acerca de la ciudad. Esta es una ciudad que fue fundada en 1558 y esto se traduce en muchísima cultura y por supuesto muchísima tradición como es característico de estas ciudades que tienen tantos años de fundada y que tienen tanta historia. Y una de las cosas que más me gusta de mi hermosísima ciudad es que se mantiene apegada a su cultura pero que también contrasta un poco ahora con un lado más moderno donde tuve la oportunidad de ver restaurantes espectaculares, centros comerciales, etcétera, etcétera. Lo cual la hace más atractiva considerando que este es uno de los principales destinos turísticos de mi país por sus bellezas naturales y no solo por sus bellezas naturales sino también por la belleza de su gente hermosísima. Uno de los sitios que tuve la oportunidad de visitar y que realmente me encantó porque es un sitio organizado donde la gente es amable y además de eso donde puedes disfrutar de la imponencia de la montaña merideña es el teleférico. Por aquí les voy a dejar la página web del teleférico para los que estén interesados en hacer ese viaje. Este fue un día súper chévere donde de verdad disfruté llevarme a mis padres a conocer el teleférico. Y a ustedes no les pasa que a veces como que tienen un sitio en su ciudad que es muy turístico o muy famoso y nunca han ido y tiene que venir una persona de afuera como que obligarlos a ir. Y bueno, así le pasa a mis padres. Ellos nunca habían ido al teleférico o por lo menos a esta nueva etapa del teleférico hasta que yo llegué y los obligué básicamente a venir conmigo. Los precios de las entradas me parecieron bastante accesibles. No tuve que hacer muchísima cola para entrar. Sé que las entradas las venden como desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. No estoy muy segura de eso de las 8 de la mañana pero igual les voy a dejar por aquí la información. El teleférico más alto del mundo y su última estación que es el Pico Espejo que se las voy a mostrar por aquí está ubicada a 4.765 metros sobre el nivel del mar. Es el teleférico más alto y el segundo teleférico más largo del mundo. Tiene 5 estaciones. Algunos tips que les puedo dar es que por supuesto lleven hidratación también ahí hay sitios donde ustedes la pueden comprar. Hay algunos cafetines pero los precios me parecieron un poquito elevados y en la última estación no aceptan tarjetas porque como que no llega la señal entonces tengan esas previsiones de llevar efectivo en caso de que puedan sentirse mal en la última estación y se quieran tomar un cafecito caliente o un chocolate caliente y si no siempre pueden montarse en el carrito que va de bajada y pues ya de ahí en la siguiente estación ahí sí hay punto y también hay cafetín así que ahí pueden resolver. El paseo es bastante largo la verdad que nosotros pasamos como 4 horas ya de regreso sí se hace como más pesadito pero de ahí es súper emocionante porque vas viendo todas estas bellezas naturales y a medida que va como subiendo el teleférico tú vas viendo como va cambiando la vegetación y todo se va haciendo tan diferente que es súper interesante y vas así como pegado mirando todo lo que va pasando así que realmente si ustedes tienen tiempo de hacer este paseo me parece que es económico accesible muy bello y si ustedes se llevan sus snacks en la cartera pues perfecto. Por aquí les voy a dejar algunos videos de actividades que ustedes pueden hacer en el estado Mérida la zona del Páramo es sencillamente maravillosa la gastronomía de esta ciudad es absolutamente increíble no tengo nada que decir sino dejarlos con este pequeño clip para que lo tengan presente como destino turístico muy pronto en nuestra hermosísima Venezuela me encantó de verdad toda esta experiencia y me encanta por supuesto poder compartirla con ustedes así que los voy a dejar con algunas imágenes de todas las bellezas naturales que tiene mi estado media linda mujer preciosa merideña mi corazón lo invade una pena oye mujer preciosa merideña nunca pensé en darte mi corazón en darte mi corazón oye mujer escucha este poema mi corazón me invade una pena oye mujer preciosa merideña nunca pensé en darte mi corazón en darte mi corazón y las aves caricias de la sierra se acercan a tu rostro tan puro y virginal fue en darte mi corazón fue en la plaza bolívar merideña donde juré no dejarte llamar y las aves caricias de la sierra se acercan a tu rostro tan puro y virginal fue en la plaza bolívar merideña bolívar merideña donde juré no dejarte de amar y bueno realmente me encanta poder compartir esta experiencia con ustedes creo que este tiempo de desconexión a veces es necesario y es súper importante hacerlo y sencillamente puedes disfrutar de la vida sin depender tanto como del celular o del maquillaje aunque amo el maquillaje por supuesto pero como que poder desconectarse un poquito y poder estar en contacto más con lo que nos rodea la verdad es que eso lo disfruté muchísimo y me emociona muchísimo poder compartir con ustedes como que una vista tan íntima de algo que para mí es tan importante como estar con mi familia, en mi estado, etc, etc, etc así que espero que disfruten este pequeño vlog espero que les haya gustado y si así fue por supuesto no olviden suscribirse, encender las notificaciones dejarme todos sus comentarios y sugerencias todo lo que a ustedes se les ocurra lo que quieren comentarme, que quieren que yo sepa, etc, etc y por supuesto no se olviden de lo más importante que es volver los quiero y los veo en el próximo